¡Yiica! Oye,cómo mira la foto... A ver, qué fonda había 7 17 recién power ¡Soy! Yo era una guapita Già ¡Y! Mua Mp-ehni Un pintillito Un pintillito Vé Kinder A ver, todo artesanal ... Fatme Pero hermano si es el 18 y no el 12 por algo el 18 ¿No lo pensaron de antes de que Arturo Placo lo quedaron ahí y lo hicieron? Además que estaban con el overlava el 12 también 家entes Ya en pen就 Himоном ¿Estamos esperando acá afuera? ¿Ya? ¿Hasta el 18? Disculpa, te vamos a estar esperando acá mismo Sorry No puedo ni levantar los brazos ¿Qué te pasa? Ese weón me cae mal Entonces yo me compre el auto Pero tirale un pedo con chanfli ¿Qué es esa weón? Mira, tu tienes que medir los nudos que hay Hay como 9, 8,5 más o menos No te vayas a cagar ¿Ves el segundo ya? Ya, si Pacho, mira, espera Que we Que wea Como sentir caca en la boca Ya le voy a tirar un pedo en la cara Que se lo coma Ten cuidado si no te vayas a cagar A ver, aquí, la latitud, los nudos Osea, vendí la camioneta primero Ay, te lo compraste tú Ah, weón Que comiste, weón, weón La cagué, weón Déjamela a mí, weón Acabo de un doblete, mirá ¿Qué es esa weón? Oh, que enorme Exacto ¿Te cagaste? Voy a sacar la chucha, weón Cualquier cosa me meto yo, hermano Ya, relajate, relajate, hombre Hacemos la que hacemos siempre, no más ¿Cuándo uno de nosotros se ha ido golpeado? Nunca, weón Con confianza, weón Primero que todo, dejar claro Que no estoy de ninguna de las dos partes Siento que pelear es de cagar el Nicola, weón Pero Ya que lo van a hacer, weón Vamos a mantener una regla ¿Ya? ¿Estamos claros? Pero Diego, ¿qué hiciste, weón? ¿Qué te pasa, weón? Estaba listo, weón Estaba listo, weón Si, pero cuando yo cuente tres ¿Cómo? Ya, pero segunda vez ¿Pero que dijiste tres, weón? Para, weón Hermano Uno Dos Tres Tres Hagamos lo mejor cuando yo diga Listo, ya ¿Como te planks, weón? ¿Qué vamos a lo pelear así, weón? Ah, y está, weón Lo puede siguiendo así, weón No puede pelear así, weón No puede pelear así, weón No, no pelear glуces No, está pa la cabeza Aparte están viniendo los Paso, weón Uuuh Independence Se ve tu tinta, ¿ves aquí? que sea Buena Espera, de cualquier cosa Mira lo que tengo No te creo el reloj que yo quería Si, así que lo vi y me gustó Me acordé que tú lo habías visto y te gustaba Así que me lo compré Que buena, siempre te compréis las cosas que me gustan a mi Y lo mejor es que es de carbono Ah No se rompe con nada La única forma en la que muera es que se me pierda Oh, que buena Aquí encontré el mío Bacán, el otro te lo traje a ti, Juan Buena ¿Uno estaba ahí en una funda? Si, si, estaba allá, pero mira, ahora sí Tengo pruebas De nuevo con lo mismo Pille a tu mina cagándote con un weón Yo sabía que no me iba a creer, por eso estaba con el Vicente Ven Hermano, se la chupeteó entera Hermano, ¿por qué se ponen de acuerdo para hacer esto? Mira, te dije que no me iba a creer Por eso trajimos al weón con el que te están cagando Pasa, pase compadre nomás Pasa nomás, con confianza Mire, este es el pololo de la mina Hola, Nicolás Cuéntale, cuéntale ¿Cuánto le pagaron a este weón? Les dije, les dije que era por fiado, weón, si no nos cree Espera Pasa, trajimos a tu polola, weón Pasa, Dani Sí, es verdad, estoy cagando Mi amor, ¿por qué te apertais por el juego de estos weones? No, no veo No, no, no veo, no veo Si no veo no pasó Te están cagando, tu cara Y por eso tu mamá entera loca Mira mi pana, sube por ahí, que a tu hermana le gusta la banana Como que no, ¿no la entendieron? No, esa wea no se hace, no, no La hermana de este weón no, hermano ¿Le gusta la banana? La banana, weón ¿Por qué me llamaste weón? Este weón está hablando de ti ¿Qué wea dijiste? No, yo no dije nada Ah, si dijiste weón, si o no weón O sea, pero la fruta, la banana, weón No, mentira, dijo que te gustaba la banana Te moví hasta la cintura, sí La banana Sí, es lo cagando, weón Estilo improvisado, yo te voy a enseñar Cachayo, hermano, como tranquillo te hago cagar Yo soy tranqui, 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 pero para no ser un fan Y si quiero menos tiempo, ni me puedo más sacar Yo no tengo el brazo, porque eres mi más ciudad Si no, hermano, no te quiero enchar Te voy a sacar la creta, weón Te vas masacrado, por la suelta Te vas masacrado, por la suelta Me conchito Mario ¿Por qué no me dijeron que era loca, weón? ¿Cómo que loca, weón? ¿Roddy? Benja Buena Buena, Benja ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo por acá? Si te cuento, ¿me juráis no decirle a los cabros? Obvio, para eso estamos los amigos Lo que pasa es que me vas a juntar con una mina Buena, excelente, eh Lo que pasa es que la conocí por internet, weón Y es la primera vez que la voy a ver en persona Ya, pues no tiene nada de malo conocerse por internet Es normal Puta, es que cuando me creé mi perfil, weón Puse puras fotos de Google de, weón, es musculoso ¿Qué nombre te pusiste? Me puse Anthony Puta, que la cagáis, weón Si, que la cague, weón, no debería mentir, weón No, ese no es el problema El problema es que yo soy la chara ¿Cómo? Si, pues por qué andas buscando No te lo puedo creer No te lo puedo creer Oye, pero no habrá mucho roto, ¿ya dónde vamos? Espera, espera, ¿qué dijiste? Que si es que hay mucho roto, ¿ya dónde vamos? Weón, no Hermano, tengo un déjà vu No, no, no entiendo Weón, lo soñé, te lo juro Tú me decías que se iban muchos rotos Y después pasaba un weón diciendo que se iba a poner a llover Parece que se iba a poner a llover Uy, que wea Después de eso, me acuerdo que Dos weones se ponían a saludar así como weones Mira, weón Después el weón que decía que se iba a poner a llover dijo Se me olvidó el paraguas Bueno, ya, pero ¿qué más pasaba? ¿qué más pasaba? No, hermano, ahí vamos al carrete Y un weón te apuñalaba de la nada Mejor me voy, weón Mejor me voy Gracias Ya se fue weón 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 Esto fue que era lo importante weón Pero weón, nos falta ensayar Portada de canguro, golpe duro No vamos a parar con estos negros, te lo juro Traje ese anuro pa' meterle en el trago Cinco minutos acá y ya estamos causando el trago Lo que nos quedó